en este vídeo te vamos a mostrar cómo llevarte 5 euros en bitcoin totalmente gratis gracias a blockchain.com es uno de los primeros exchange que surgieron dentro de la industria de bitcoin y de las criptomonedas así que esto va a ser un vídeo muy cortito y muy rápido para que aproveches esta oportunidad antes de nada y como siempre si te gusta la información que vas a ver en este vídeo te animo a que te dejes un super like y te suscribas al canal estamos subiendo entre uno y dos vídeos diarios con muchas oportunidades para ganar dinero en internet por ejemplo ayer mismo subimos un airdrop en el cual te puedes llevar 30 dólares totalmente gratis sin caíce y además puedes participar si estás en latinoamérica pero voy a dejar por aquí arriba para que aproveches esta oportunidad y también en nuestro canal y grupo de telegram vamos compartiendo muchos más airdrops y otras plataformas antes de realizar los vídeos tienes los links abajo en la descripción del vídeo te animo a que te unas porque por allí vas a poder aprovechar todas estas oportunidades ahora ya si empezamos y bien blockchain.com es uno de los primeros exchange que tenemos en la industria de bitcoin y las criptomonedas ya que están operando desde 2011 disponen de un montón de criptomonedas actualmente y también de su propia wallet que es la que vamos a necesitar para llevarnos estos cinco euros gratis en bitcoin estos pasos básicamente son descargar la aplicación introducir el código que estás viendo en pantalla muy importante para llevarnos la recompensa verificar nuestro caíce y por último realizar una compra de 20 euros o más en cualquier criptomoneda así que nada en el paso número 1 descargaremos la aplicación la tienes disponible tanto para android como para ellos nosotros estamos utilizando bluestack que es un emulador de sistema android para el propio pc de esta forma podemos simplificar y mostrar de forma más práctica cómo hacer todo el proceso buscamos blockchain.com nos aparecen dos principalmente fíjate porque la primera tiene muchas más descargas tiene como 10 millones de descargas por lo menos es blockchain.com la que aparece en blanquito nosotros la hemos instalado ya aquí la tenemos y simplemente vamos a abrirla a continuación debemos crear una cuenta para ello nos va a preguntar si queremos restaurar o queremos crear una nueva billetera simplemente le damos a crear una nueva billetera y empezamos por nuestro país de residencia como puedes observar tiene disponibilidad para una gran variedad de países prácticamente casi todos los del mundo especialmente en latinoamérica en nuestro caso somos de españa vamos a buscar directamente españa aquí lo tenemos los seleccionamos a continuación muy importante introducir el código que estás viendo en pantalla para llevarte la recompensa de 5 euros si no introduces el código no te llevarás esta recompensa bien le damos a siguiente y te pedirá un correo electrónico y una contraseña aceptas términos y condiciones y le das a crear cuenta a continuación te pedirá que introduzcas un pin para fortalecer la seguridad de tu cuenta debes confirmar nuevamente este pin y debemos verificar nuestro correo electrónico ya tenemos nuestra cuenta creada por último nos faltará verificar nuestro caite y para ello tenemos aquí directamente complete su perfil clicamos en esta opción y nos indica que para verificar nuestra identificación tardaremos tres minutos simplemente clicamos en esta opción y vamos rellenando tal y como nos vaya indicando en mi caso ya tengo la cuenta verificada así que vamos a ir directamente a vincular nuestra tarjeta de crédito o débito para hacerlo de forma rápida tan solo pulsamos en esta opción y nos da tres opciones tarjeta de crédito débito transferencia bancaria que evidentemente va a tardar lo que tarde nuestro banco una eternidad esto es de la edad de piedra y por último tenemos google pay que también será instantáneo en este caso vamos a ir directamente a tarjeta de crédito o débito ya nos dice que es la más popular y únicamente rellenaremos con nuestros datos y le daremos a siguiente y ya nos indica que nuestra tarjeta ha sido vinculada correctamente le damos a aceptar ahora ya podemos comprar criptomonedas para ello seleccionamos esta opción y seleccionamos la criptomoneda que nosotros queramos en nuestro caso vamos a hacerlo en bitcoin ya que la recompensa que nos van a dar también será en bitcoin por lo tanto será mucho más interesante para retirar o para hacer lo que nosotros queramos con ellos en nuestro caso lo vamos a holdear ya que consideramos que bitcoin es la moneda número uno con una gran diferencia respecto a todas las demás no tienen nada que ver por lo tanto tal y como indica nuestro nombre del canal satoshi factory vamos a ir acumulando estos satoshis seleccionamos bitcoin y le diremos la cantidad que queremos comprar en este caso nosotros para evitar tema de comisiones y demás ya que el mínimo debe ser 20 euros para que nos den estos 5 euros gratis vamos a comprar directamente 25 euros en bitcoin y le daremos al método de pago que debemos seleccionar la tarjeta que nosotros tengamos en nuestro caso hemos puesto la de n 26 que por cierto tiene una promo activa en la cual te van a regalar 5 euros también te voy a dejar un vídeo que subimos el otro día por aquí arriba para que lo aproveches ya que tenemos varias de estas oportunidades muy interesantes para llevarnos dinero totalmente gratis bien seleccionamos n 26 le decimos vista previa de la compra para ver los satoshis que nos van a dar y en la parte inferior nos indica la cantidad de satoshis van a ser un total de 155 mil 533 sats que nos van a dar a nuestra billetera aquí tenemos la operación desglosada nos dice que la comisión por ser un nuevo usuario va a ser completamente gratis esto es brutal así que nada le vamos a dar a comprar confirmamos desde nuestro dispositivo me ha tocado quitar la cámara para poder hacerlo desde el móvil ahí lo tenemos y la orden ha sido completada ya tenemos esta cantidad de satoshis en nuestra billetera le vamos a aceptar y aquí lo tenemos todo de forma desglosada vamos a volver hacia atrás y volvemos a la opción de nuestra cuenta aquí podemos ver el balance que tenemos en bitcoin que como puedes observar son 24,70 euros por esto te estábamos comentando que es mejor opción siempre depositar un poquito de más por si acaso tenemos algún tipo de comisión o cualquier tipo de imprevisto como es el caso y lo hubiéramos hecho directamente con 20 euros tendríamos 19,70 por lo tanto quizá no estaríamos participando dentro de esta promoción esto es muy interesante no solamente para esta sino para todas las promociones en general la recompensa la recibiremos en unos días tan sólo debemos tener un poco de paciencia y dentro de una semana podremos retirar tanto el depósito como la recompensa en cualquier caso próximamente vamos a estar realizando un review más completo acerca de blockchain.com también puedes operar directamente desde el navegador pero en este caso para poder introducir el código y que te den estos cinco euros gratis debíamos hacerlo directamente desde la propia aplicación por lo tanto debemos seguir estos pasos bien si quieres compartir tu enlace de afiliación o más bien tu código como puedes ver aquí arriba tenemos este pequeño icono del regalo y aquí aparecerá tu código de invitación te animo a que compartas este vídeo con tu propio código para que de esta forma te lleves cinco euros extra en bitcoin también por supuesto te animo a que te dejes un super like y te suscribas si te ha gustado esta información y que le digas a tu familiar o amigo que también se suscriba y se deje un mega like así que nada de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado esta información recuerda que si tienes dudas las puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de telegram tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantado de echarte una mano a tratar de solucionarla ahora y así espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco un super like que te suscribas al canal es 100% gratis y nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao